Dale, 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 dale No te acerques, Bonnie No, Bonnie, te dijo que no Sos una idiota No culpa a nadie más que A Bonnie, están abajo mío Golpea Dale, dale Dale, dale No Dale, si se puede Dale, dale, Luke Salí, Luke No puede ser No Me cago en todo Luke de mierda Y sobrevive Bonnie Y sobrevive Bonnie Podría haber agarrado el machete Aunque sea, o sea, perdón Luke Pero algo hay que rescatar Eh, después te cuento Ok Luke era bueno, sí Luke no soy nemo y capaz que si yo me acercaba Y Bonnie cubría, lo podía sacar Ahí me parece que la cagué Sí Gracias, gracias por sacarme la culpa Nada de la mierda ¿Cómo? ¿Cómo? Foco, foco en mí, foco en mí Exacto O sea, vos discutir lo que eras con arma Me voy a morir hipotermia Look at this place Just a stack of fucking toothpicks Beto's magical supplies are bullshit too What? No speaking of English Fuck you You fucking commie piece of shit Okay Fuck you Kenny, 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 Kenny You mother Fuck the fuck, Kenny Stop it Me cago muriendo, Kenny Foco en mí, en mí Hace fuego, por Dios ¿Qué? Lose tu gusto por este tipo de cosas No te extremitas, Kenny, eh ¿Qué hiciste con él? Se tropezó En Kenny En Kenny ¿Viste Kenny? ¿Viste Kenny? Exacto Oh, Bonnie Ok, el equipo que construimos en cinco segundos se fue al diablo No hace falta Mike, ayúdame a tener el fuego que comenzó ¿Estás bien? Estás malo Mike ¿Quién? ¿El pibe? Sí Sí, bien Ok ¿Quién me lo cago trompada? ¿Por qué me mira mal a mí? Yo en la mochila tengo encendedor, ¿no? Ah, ok, no Vos tenés fósforos Uh, bien, 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 bien ¿Por qué me miró a mí mal? Si yo lo vengo defendiendo a Arbo desde que empezó Le di los medicamentos Lo defendí para que no lo maten Dice que Kenny no le dispare Dice que le pare de pegar Ahora, Shane me mira con cara de culo porque Luke está muerto Kenny volvió a ser un hidratado social Arbo me odia, no sé por qué motivo Bonnie me dice que no hago una mierda O sea, ¿qué pasó con el equipo? ¿Cómo pasamos de todo a una gran mierda? Loco, no duró nada Déjame mirarte a ti, niño ¡Jesús! Él podría haber matado ¿Qué diablos está mal con él? Estás bien Sí Ok, me sonrió, me sonrió Kenny está de vuelta Trying to get some stupid trucks started Ok, ok Eh, si lo enciendes es un gran logro Aquí, debes comer algo Quedó algo Ok, men A veces las expresiones no coinciden Con lo que quiere expresar el personaje Ah No puedo creer que está ido No fue mi culpa 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 Estamos vivos gracias a vos, sonríeme. Sí, sí. Voy a encontrar algo para limpiarlo. Ok. Gracias, gracias. No puedo tomar esta mierda más. Ok. ¿Te sientes mejor? Sí. Un maldito de día. Pero tenemos que seguir. Estoy de acuerdo. Ok, dame un minuto. Ya estoy con vos. Ok, ahí voy. Ok, gracias Shane. Yo me tengo que acercar a hablar con Arbo. No entiendo por qué me odia. Hice todo para defenderlo. Ganándome el odio de todo mi equipo. ¿Qué pasa? Solo... Cuidado. Ok. O sea, yo estaba tranquila hasta que me dijiste eso... Está bien. No te voy a mentir. Es que a veces me decís, tenés cuidado. Es porque algo... Ahora creo que algo me va a pasar. No me hagas esto. Bueno Kenny... Con 11 años... No soy una experta mecánica, pero... No te mencionó. No, no habíamos hablado de ti. ¿En serio? En serio, Kenny. Hablamos de Luke. No sos el centro del mundo, Kenny. ¿Qué pasó? Se ha terminado. Pero AJ nos necesita ahora. Tenemos que estar juntos en esta cosa. ¿Estás bien? Ya sé Kenny, pero... Vamos. Vamos a ver si el truco va a ir. ¿Me confundís? No, o sea, te lo tengo que decir así. Me confundís. Ok. ¿Vos querés que yo lo arranque? Avísame cuando y yo lo dé contacto. Siempre tenía una mitad de dos recetas que estaba tratando. Él era una mierda malvada. Pero me enseñó respeto. Una chica como Jane... ...pueda aprender algo o dos sobre eso. Ok. Ok. Eh... Todos estamos cansados. No es fácil que alguien... Que... que... ok. Todos estamos cansados, eh. Si... Dale. Nada. Ok. Si, no creo que el cacho de tierra se mueva. Suena bien. Hay algo que hay aquí. Aparte de... ...esno y... Eurotrasho. ¿Y México? Hay un panfleto ahí, sí. ¿Qué es México? ¿Por qué? ¿Quieres un taco? Nunca he estado ahí. He ido una vez. Un tiempo hace. Justo antes de conocí a Cat. Y volvemos a la historia de Cat. Dale. ¿No tengo nada más por acá? No. Bien. Casi, casi. Si. Tranquilo, tranquilo. Respira. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer que esto encienda. Vale. Vamos. Fe, fe. Lo se. Lo se. Manos a la obra. Rápido. Ya va a encender. Ok. Vamos a entrar. No me gusta dejarlo con esa chica. ¿Cómo? ¿Cómo vas a calentar la batería? ¿Vas a hacer la gran John Yoga en la casa de Acuario? ¿Cómo? ¿Cómo? Para, para. Eh, we, 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 we. Siento lo de Luke. No fue mi culpa. ¿Qué? ¿Cómo? Lo cubrí porque él pidió que haga eso. Ah. Ah. Ah, perdón. Disculpame. Bonnie. Porque vos hiciste un montón. Te acercaste y lo mataste vos. Porque no nos olvidemos que Luke no estaba adentro del agua hasta que vos te acercaste. Bonnie de mierda. El juego me llega la oportunidad de pegarle un tiro y le pego un tiro. Sin remordimiento. Por dios. ¿Y ahí Jay? ¿Qué tal? ¿Se imaginan que está con árboles? Ja, ja, ja. Uh, Shane está diciendo que este cripo se fue a la mierda. ¿Para qué carajo me quedé? Hola. Ok. Mike y Arvo no se cerrarían, así que lo he movido aquí. Ok. Bien. Suena Kenny. Ja, ja, ja. ¿Qué cosa? A ver, la verdad es que... Si, no puedo creer lo que dice Arvo. No hacía falta. La próxima vez va a matarlo. Si. ¿Quieres estar aquí por eso? No. No, no voy a mentir, la verdad es que no. Sé que Kenny es un buen hombre, Clem. Yo creo que Carver también era un buen hombre. Eh. Si, cuando era un bebé. Probablemente tenía un buen trabajo. Y una buena buena mujer. Ajá. Ajá. Con él. Si. Porque llegó un ladrón. Y se creó que podía dormir a la noche. Ah. Oh, 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 oh. Es fuerte lo que dijo, eh. Eh. Aún podemos hacer que esto funcione. Quizás... Quizás tenga razón. Perdón por Kenny, pero me cambia mucho, me confunde. Creo que significa comida o algo. Es una criatura viva. Otosíntesis no va a ser Shane. Te voy a mentir. ¿Qué vas a hacer, Clementina? El típico... Shhh, shhh. Parece que has hecho eso antes. Tres veces. ¿Quieres intentar? Ohhhh. ¿Quieres intentar? No de forma. Se va a puke. No. Uy. Se lo di. Que no venga Kenny. Tendela así. Hey. Hola. Mi nombre es Shane. Creo que se va a puke. No se va a puke. Se va a puke. Se va a puke. Se va a puke. Me siento tan identificado con Shane. Jajajaja. Uy. Le cambié la cara del toque. ¿Le quieres dar a comer? Sí. Contame, a ver. Ok. Suenaría a mí. Y todos murieron. Sí. ¿Todo eso por una sola persona? Clementina diría eso. Perdón. Si. No neighbor Queens civiles dispuesto por la vida de un yesor. Parecen lanzados. En Canudra estaba puesto. Da forma y intentada el brazo del suizo. ¿Dale. ? Deve buscando la cabeza. El mirador está mirando al escuas como se ve mmmijos parles. ¿Qué es laicana de galleto? Chau.